¡Hola! ¿Cómo están? Otra vez estoy aquí de vuelta y espero que hayan festejado muy, muy, muy padre, muy rico el fin de año y el año nuevo. Hoy como fue me estoy aquí con Candy y pues, como ven, no voy a dejar del todo abandonado este canal durante los seis meses porque no se me hace justo para la gente que sí está siguiendo el canal, ni para mí se me hace justo dejarlo morir totalmente este tiempo. Así que voy a seguir siguiendo videos, pero ya no van a ser los tutoriales ni los DIYs. Van a ser videos así más random en cuestión tipo videoblogs, algo así, opiniones, charlas así, digamos que super equis. Pero el chiste es no dejar morir del todo este canal. Y saben que en estos últimos días que he andado con toda esta bronca de lo del canal y todo eso, me da mucha risa las ironías de la vida, del momento, de las situaciones, porque desde que hice el video diciendo que iba a cancelar algunas suscripciones, me he dado cuenta que muchas de las personas que me quitaron tu suscripción están volviendo otra vez. Muchos de los que vinieron a decirme, ay, que yo te dejo mi apoyo, que me suscriba a tu canal, suscríbete al mío, charlala, me quitaron su suscripción y ahora vienen a decirme exactamente lo mismo. E incluso en Instagram me he dado cuenta de que, en Instagram es una de las cuentas donde estoy más activa, pero es donde estoy menos pendiente de quiénes me siguen y quiénes no. Entonces, ahí sí pues, equis, ¿no? Pero igual me he dado cuenta de personas que por lo mismo yo les doy el corazoncito a sus fotos y enseguida me mandan la solicitud de que quieren seguirme. Y digo solicitud porque yo tengo mi cuenta privada de que luego me sigue cada tipo. Entonces, tengo mi cuenta privada y enseguida me llega la notificación. Por ejemplo, hoy me pasó con esta chica y no tengo ningún problema con ella ni nada por decirle al contrario. Yo sigo su canal y toda la cosa, pero me di cuenta, por ejemplo, con Fran, del canal de Francesco Uillo. Yo le di like a sus fotos porque me gustaron sus fotos, ¿no? O sea, como les digo, es una de las cuentas donde menos estoy pendiente de quiénes me siguen y quiénes no. Y le di like y me dio mucha risa que enseguida me llegó la solicitud de que quería seguirme cuando yo ni cuenta me había dado de que ya no me seguía. O sea, y se me hace muy curioso porque digo, bueno, no sé, o sea, si me vas a dejar de seguir, pues, ok, chido, ¿no? Pero por lo menos, ay, no, equis. O sea, diría por lo menos dame una razón, pero la verdad a veces las razones hasta me salen sobrando. Pero sí me da mucha risa en este momento que me puse yo aquí en el canal en plan de voy a cancelar suscripciones porque ya me harté de que me he llegado a desvelar incluso hasta las 3 de la mañana preocupándome en ponerme al corriente con los videos de todas las chicas para que me doy cuenta que ni la mitad de ellas viene a ver mi canal. O sea, tengo muy bien checadas quiénes son las que siempre están aquí comentando. Aunque sea el típico de like que se ve que ni vieron el video o por lo menos no lo vieron ni a la mitad y ya me comentaron, pero es, o sea, es un comentario que siempre está aquí. Entonces, aunque sea así como digo de que se ve que no pelaron el video para nada, pero es una persona que veo que sí, de algún modo está, pues, regresando mi comentario, ¿no? O sea, de que yo fui a ver su video, que tal vez yo me lo traté completo o tal vez yo tampoco lo vi completo, pero sí estoy pasando a su canal, sí estoy pendiente de sus videos. Entonces digo, bueno, ok, igual hice un comentario X, pero, o sea, X en el sentido de que ni alcanzo con el video, pero me está dando a entender que está viendo, que está entrando al canal, ¿no? Y me dio mucha risa con los que me salen todos, o sea, vinieron hace un mes diciéndome eso y ahora vienen y me dicen exactamente lo mismo. Y lo más curioso es que se pasaron al otro canal donde sí voy a estar subiendo los tutoriales y sí voy a estar subiendo los DIY y sí voy a estar más activa para decirme exactamente lo mismo. Entonces, a esas personas, no, no voy a pasar a suscribirme a su canal. I'm sorry for you, pero no voy a hacerlo. ¿Por qué? Por lo mismo de que ya te vi que tú eres el que viene y me dice, ¿me suscribo? Hasta que yo me suscriba a tu canal, vienes y me quitas tu suscripción y no te vuelvo a ver jamás. Entonces, no te voy a dar mi apoyo, así de fácil. Se oirá gacho, se oirá mamón, se oirá muy pegante, se oirá como ustedes quieran, pero así es. Entonces, I'm sorry for you, pero no lo voy a hacer. Así es que mejor evítate de venir a decirme, ¿por qué tu comentario lo voy a eliminar? Esa es otra de las cosas, chicas. No se preocupen en estarme comentando 50 veces porque ya me han dicho que no ven sus comentarios. No los ven porque aquí no se publica nada sin que antes los revise yo. Más no quiere decir que yo haya eliminado sus comentarios o que no se haya publicado su comentario, ¿ok? Entonces, sí los veo todos. A veces me tardo un poquito en aceptarlos, pero sí los veo todos. Pero si no los ven inmediatamente de que ustedes comentaron, es por lo mismo. O sea, aquí no se publica, en ninguno de los dos canales se publica absolutamente nada sin que yo lo revise. ¿Por qué? Pues porque luego llegan a hacer comentarios que ni alcanso. Como un chico que vino y me salió con que si grababa por dinero o porque no me gustaba. O no sé cómo diablos de todo su comentario, pero eso. Y otros comentarios así. Entonces, por eso aquí no se publica nada sin que yo lo revise. ¿Ok? Es que no se preocupen en estarme comentando 50 veces porque ya me comentaron que creen que yo elimino sus comentarios. Y no, no lo hago. ¿Ok? Iris, la chica que me pidió los retos. Si ves este video, pásate al otro canal, por favor. Porque ahí es donde voy a estar cumpliendo los retos que me pediste. ¿Ok? Allá es donde los vas a encontrar. Así es que, por favor, te espero por allá. Y ya me voy porque ya se está haciendo muy largo este video. Y luego YouTube no me va a dejar subirlo otra vez. Entonces, así es como me van a estar haciendo los videos de este tipo. Alguna charla y así. Para no dejar morir del todo el canal este tiempo. Y les cuento que acabo de encontrar una aplicación para personalizar los íconos del celular. Que hoy me enamoré de ella. Así es que, si quieren saber qué aplicación es, pásense al otro canal. Y allá se los voy a contar. No hoy, pero sí esta semana. Para que la conozcan y ustedes decidan si la quieren usar. ¿Ok? Así es que, nos vemos. Que tengan bonita noche. Bye. Un besote. Chao. Chao.